¡Oh, Dios! Verá una gran mejoría cuando logremos que las larvas limpien toda esta zona. Tal vez perdamos estos dos dedos. ¿Los perderá? Sí. Trataremos de conservar el tercero. Ahora la enfermera Johnson vacía las más de 100 larvas sobre la red estéril y las coloca justo encima de la herida abierta de Tom. Si no pueden salvar su pie, deberá ser amputado. Además, si no las quitan en 72 horas, las larvas se convertirán en moscas. Para Tom, la espera parece eterna. ¿Podrán salvar estas larvas su pie? Finalmente, después de tres días, es hora de ver qué tan bien funcionó la terapia. ¿Estás bien, Tom? Sí. Lo que debo hacer ahora es quitar estas vendas. Sí. Y luego veremos qué hicieron las larvas. Las larvas consumieron una gran cantidad del tejido muerto. También se comieron las bacterias y su tamaño se quintuplicó. Suena agonizante, pero Tom dice que fue indoloro. Lo sentí caminando y moviéndose. Mire, realmente se están sepultando. ¿Ah, sí? Por debajo. Tal vez nos lleve tiempo. El paso más importante, cada larva deberá quitarse antes de cerrar la herida. Limpiaré este segundo dedo un poco. Ajá. Sí que comieron bien. Sí, sí. ¿Engordaron mucho? Sí. La terapia con larvas funcionó. Los microcirujanos de la naturaleza han logrado algo que un escalpelo no lograría. El pie de Tom se salvó. Y con un poco de ayuda de la enfermera Johnson, por fin se irá a su casa. Fue...